¡Feliz año! De hecho, hemos adelantado la vuelta de las vacaciones Teníamos previsto volver después de Reyes Y al final, pues nos hemos venido Es que no sé cuándo vais a ver este vídeo Que por cierto, yo sé que os he tenido abandonadas Os dije que os iba a subir vlog Los grabé, pero no me gustaron ninguno de los dos que grabé Así que, en fin Que os he tenido un poquito abandonadas Que eso, no sé cuándo vais a ver este vídeo Porque yo he llegado el día 3 3, sí, el día 3 He llegado otra vez a mi casita Así que, bueno Perdonadme por la luz, hace un día horrible Lluvia, nublado, así que me estoy dando cuenta En el visor que Pues eso, que no tengo la luz buena de siempre Y que nada, os traigo Como habéis visto en la miniatura, como habéis visto en el título Un vídeo típico De esta época Favoritos del año No te lo quieres perder, no te muevas Empezamos Entre datos que tengo Y que estoy desentrena de grabar De estos días No sé cómo va a salir este vídeo De hecho, he tenido que cortar varias veces Porque tengo mucha tos Si escucháis a Javi y las niñas toser Os pido mil disculpas Pero es que estamos en casa horrible Ya sabéis que tengo Una casa muy chiquitica Entonces, pues si tosen Tengo a una aquí en la pared de al lado Los otros están en el salón Tenemos, como os digo, una tos horrorosa Me disculpáis Me disculpáis Bien Favoritos de todo el año En este vídeo tenéis Esas cositas sin las que no he podido vivir Esas cositas con las que repetiría una y otra vez Esas cositas que me han movido el piso Esas cositas que cuando las uso Pues me da alegría Y me da vidilla Lógicamente Como a lo largo del año Del año Como a lo largo del año Os voy subiendo vídeos De últimos descubrimientos Últimos favoritos y tal Pues muchas de ellas Ya las habéis visto Este vídeo es, pues lo que os digo Como un recopilatorio Como un recordatorio De todo el año No está todo Y os cuento No está todo Porque en estas vacaciones He descubierto Algún que otro favorito Pero Todavía No me atrevo A traeroslo Porque lo tengo que probar Mucho más Porque no lo he utilizado Pues eso han sido Los últimos Diez días del año Entonces Próximamente Os haré otro Pues eso Con últimos favoritos y tal Tengo skin care Tengo make up Y tengo alguna cosita más Por ahí Así que sin entretenerme más Vamos a empezar Y por lo primero Que empiezo Es por el shampoo De Garnier Original Remedies El shampoo Equilibrante De carbón magnético Con aceite de semilla negra 94% De ingredientes naturales Raíces grasas Y puntas secas No contiene Silicona Y lo habéis visto Un montón de veces De hecho Esto es reposición Que lo vais a ver En un próximo haul Que os tengo que preparar Lo tenía aquí a mano Y digo Bueno Pues cojo este Y ya está No voy a cuarto de baño A por el otro Que tengo a medias Me encanta Me encanta El acondicionador También me está gustando También me ha gustado mucho Porque ya lo he terminado De hecho Creo que lo habéis visto En un terminado Si no Lo vais a ver La mascarilla Tengo pendiente De probarla Pero el shampoo Que bien Que lo hace Me deja El cabello Super 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 Limpito Sin esa sensación De sequedad Que sabéis que Esos shampoos Que limpian más En profundidad Cuando llevas Utilizándolo Un tiempo Continuado Tienden a resecar Un poquito El cabello Este para nada Lo que os digo Se comporta muy bien Con mi cuero cabelludo Que ya sabéis Que yo tengo dermatitis Y tal En el cabello De mis hijas De las dos Que tienen un cabello Completamente diferente Les está funcionando Super super bien Javi que también Tiene el cabello graso Le encanta Y de verdad Que esto es Un favoritísimo Lo descubrí No hace mucho Creo que hará Unos 3 4 meses Pero tiene que estar En este vídeo Porque me parece Una verdadera fantasía A nivel shampoo De marcas convencionales De supermercado Creo que es Creo no Sin duda Es el mejor Que he probado Ya os digo Un favoritísimo De hecho Siempre está Super agotadísimo Me da la top Perdonadme Me quedo como Jaoga Como dice mi abuela Que está siempre agotado Está agotado en web Está agotado en supermercado Me cuesta muchísimo Encontrarlo Y nada Como veis Este es más grandecito Ya os contaré En ese haul Donde lo he conseguido Y favoritísimo Del año Y os lo recomiendo Pero un montón Vale Vamos a seguir Con skin care Y con skin care ¿Por dónde empiezo? Bueno pues voy a empezar Por lo que tengo que empezar Por geles Limpiadores faciales El primero Que os enseño Es el de Ritual of Namaste Lo habéis visto Un montón de veces De hecho Este es el segundo O el tercer bote Que gasto Los tengo en mini tallas Los tengo también grandes Porque me encanta Dice que contiene Moringa Es un limpiador Os lo voy a acercar Porque a ser el packaging blanco Yo entiendo que los focos Se lo come Y no se ve muy bien De todas maneras Tenéis como siempre Todos los enlaces En la cajita De descripción Y lo que os digo Es en formato Foam Con lo cual A mí me gusta Trabajarlo He hecho Una pequeña cantidad En la mano Lo trabajo Primero en la mano Y luego ya Paso al rostro Porque ya sabéis Que los formatos Foam Pues son No un poquito Más difíciles Pero tienes que Trabajarlo un poquito Mejor Lo que os digo Me encanta Porque siento Que limpia Muy bien mi piel Pero que a la vez La respeta Muchísimo No siento cuando he terminado De lavármela Que tenga la piel tirante No necesito ir corriendo A aplicarme el tónico Por esa sensación Que no me suele gustar Para nada Así que me encanta Lo suelo utilizar En la rutina de mañana Pero eso no significa Que alguna noche Si no he ido Durante el día maquillada Si siento que tengo la piel Bastante limpia Y que necesito algo Más gentil También lo uso En la rutina de noche Y súper favoritísimo Este Yo creo que viene Arrastrando Ya como favorito Desde el año pasado En Ritual En las rebajas Sale muy 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 bien De precio Y Alguna vez Viene En Las revistas Estas Woman Tal Que venden Normalmente suele venir Así que si lo veis Lo encontráis en rebajas Si no tiene rebajas También merece muchísimo La pena De hecho El formato grande Creo que está Muy muy bien De precio Compensa muchísimo más Si queréis probarlo En formato mini O viaje A ver que tal Pues bueno También tenéis De vez en cuando En Ritual Como cinco rebajitas Y un súper favorito Súper favorito Me encanta Como deja la piel Y por supuesto Su compañero El esfoliante También de la gama Ritual Of Namaste También contiene Moringa Y bambú En este caso Os enseño La mini talla Pero tengo por ahí El tamaño grande Que creo que el tamaño grande Este Ya he utilizado Dos pequeños Y el tamaño grande Creo recordar Que venía En una revista Pero no me hagáis Mucho caso Porque yo de vez en cuando Para el Black Friday Y todas esas cosas Pues me meto en Ritual Y cojo Bastantes ofertitas Como ya sabéis Me encanta Me encanta Yo no soy mucho De esfoliantes faciales Mecánicos Pero de vez en cuando Si que me gusta Sobre todo Para el tema De las aletas De la nariz Y tal Si que me gusta Tenerlo Y este me parece Súper gentil Me parece que tiene Un grano Que esfolia bien Pero es muy respetuoso Con el rostro Y lo que os digo Súper favoritísimo Como os digo He utilizado ya Este creo que es El segundo O el tercer bote Ay perdón No voy a cortar Porque si estoy cortando Vais a ver el vídeo Como a cachos Que me encanta Súper favoritísimo Del año Repito 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 Y si no lo habéis probado Pues os lo recomiendo También Un montón Otro gel limpiador Y con este acabo Con lo que es Limpieza Que me ha enamorado Que uso Y uso Y uso Y uso De hecho Me lo he llevado De vacaciones Lo utilizo a diario Porque me encanta Lo descubrí también No hace mucho Ahora Pues Yo creo que más o menos Mitad de año Lo conocí por compañeras Por la chatum Fue la que Lo conocí Dijo que poco se hablaba de él Que era una pasada Lo cogí Y lo cogí Con más intención De para las niñas Ya sabéis que están Pre-adolescentes Pues tienen El rostro Pues eso De pre-adolescente Cuando lo probé O sea Que fantasía Es esta De hecho Ya lo he repuesto Y es otro gel limpiador Que está siempre agotado En todos sitios Os estoy hablando De el gel limpiador Antirugosidades Para piel seca Rugosa e irregular No contiene perfumes Y es el de Cera B Dice que contiene Tres ceramidas Ceramidas Perdón Esenciales Ácido salicílico Y ácido hialurónico O sea Mirad ya Mirad ya Como es Que bien Lo hace Que bien Limpia Cuando lo llevas Utilizando De forma continuada Te sientes la piel Más suavecita Sientes que tienes Menos imperfecciones Si tenéis Ese tipo de piel Que tenéis Un poquito de textura Os recomiendo Muchísimo Muchísimo Probarlo Yo no tengo Especialmente La piel Con esas características Pero Si que noto Muchísimo Muchísimo La diferencia Eso Cuando empecé Que llevaba ya Una semanita O así Utilizándolo Jo Que guay Que piel Más suave Se me nota O sea Me parece Una verdadera Fantasía Es verdad Que ya he probado Otras cositas De CeraVe Y por norma General Es una marca Que me gusta Muchísimo Lo hace Muy muy bien De hecho La hidratante Facial De esta misma Línea También me gusta Un montón Y super favorito Pero super favorito Me gusta en mi piel Me encanta Como funciona En la piel De mis hijas A ella también Le gusta Un montón Y tenía que estar En este vídeo Pero de todas Todas Porque de verdad Me parece Una verdadera Fantasía De producto Hecho como si fuera Terminado Vale Seguimos Con hidratante Facial Y como Hidratante Facial Del resto De pasos De la rutina Si que tengo Cosas que me han gustado Mucho Pero Puedo ir Alternándolas Puedo probar Otras Ya os digo Este vídeo Es esas cosas Con las que voy a repetir Que cuando me las aplico Digo wow Las disfruto Tal Esto significa Que haya otras cosas Que no me gusten Por supuesto Que no Pero estas son Las que de verdad Las que Pues eso Voy a repetir Voy a repetir Disfruto Estoy repitiendo Muchos Si pero Me diréis Isaac No tienes ningún tónico Que te haya gustado Si Muchos Pero esto es Lo de verdad Lo que Pues lo que os digo Lo que Amorcitos En fin Hidragenius De L'Oreal Mirad como la llevo Y no quiero Que se me acabe La voy a volver A repetir Por supuestísimo Pero he ido comprando Otras Para iros también Dando reseñas Y me quedo siempre Con lo mismo No os puedo variar No os puedo dar reseñas De otras cosas Deciros que tal funciona Así que estoy ahí Como por favor No te acabes La quiero tener siempre ahí Me parece Una hidratante facial Increíble Dice que es Esta concretamente Es para pieles Mistas A grasas Me parece Una hidratante facial Que a ser en formato gel Es súper ligerita Se absorbe Súper bien Tiene un perfume Bastante Bastante Agradable Y para mi forma de ver Yo no soy muy Sensible En cuanto a los olores Pero me parece Que es Bastante sutil Y este A pesar de ser En formato gel De ser Tan ligerita Si que siento Que me aguanta La piel hidratadita Durante todo el día Me gusta para invierno Pero para verano es Para verano es Ya sabéis que buscamos Texturas más ligeras Pero ya os digo Para mi es un súper favorito Durante todo el año Ahí he tenido que volver a cortar Porque cuando me da Muy seguro Muy seguido Es imposible Estar aquí Que tenéis que estar De brazos cruzados Viendo Como toso Perdonadme Que lo que os digo He probado otras En el mismo Formato Con la misma textura Que me gusta mucho En principio Pero luego siento Que a lo largo del día Se me quedan cortitas En hidratación Esta me parece El combo perfecto En cuanto a textura En cuanto a acabado En cuanto a absorción Y en cuanto a hidratación Así que Si tenéis La piel Mista A grasa Os la recomiendo Muchísimo Porque es una fantasía Luego ya por la noche Ya en mi rutina de noche Ya busco yo Cosas más Ricas Cosas más Densas Cosas más Hidratantes Pero para lo que es La rutina de mañana Es que me parece Una fantasía Creo recordar Que tenéis también La opción No me hagáis mucho caso Pero creo que está también La opción De Para pieles secas No lo sé Pero echar Un vistacillo No os lo aseguro Vale Otra cosita Que ha llegado Ya acabando El año Pero que me ha enamorado Que ya os he enseñado En últimos favoritos Es el aceite de semillas De Higo chumbo De Arganur Esto ha sido Un antes Y un después En mi ojera Me lo aplico Como ya sabéis En la rutina de noche Si que es cierto Que no es un producto Especialmente económico Pero tener en cuenta Que trae Si no recuerdo mal Son 15 mililitros Efectivamente Y necesitas Nada Es que Toco Simplemente El pan Lógicamente No lo bajo Ni hasta abajo Es rozarlo Cae una gotita Y con Esa gotita Para las dos ojeras Me funciona Increíblemente Bien Lo que os digo Si que es cierto Que tenéis que saber Que si me voy a quedar Leyendo O si me voy a quedar Viendo Alguna serie Me lo he hecho justo Cuando voy a cerrar los ojos Porque al ser Un aceitito Pues si tienes los ojos abiertos Estás pues Abriendo Cerrando Y tal Pues al final Si que es un poquito Incómodo Porque se te puede meter Un poquito Se queda en las pestañas Entonces lo utilizo Siempre justo Cuando ya he terminado De hacer Ya voy a cerrar los ojos Ya me voy a dormir Me lo aplico Wow Wow Noto La zona Muchísimo más Elástica Siento Que cuando No me lo aplico Por la noche Y por la mañana Me maquillo Me pongo corrector Siento que me crea Muchísimo más pliegues Que cuando lo he utilizado Por la noche Soy muy constante Pero ya sabéis Hay muchas veces Pues que se te puede Olvidar Y lo noto muchísimo Pero eso Siento Que tengo Pues más jugosa La zona Más jugosa La zona Queda luego El maquillaje Muchísimo mejor Y me parece Increíble Pero increíble Mi compañera Ayelen De Love for Makeup Tiene un descuentito En la web De Arganur Podéis encontrarlo También en Maquillalia Creo recordar Que está Que ya sabéis Que tienen las compañeras Código Yo os voy a dejar El de mi compi Ayelen Os lo dejo En la cajita De descripción Porque la verdad Es que Arganur Tiene unos productos Maravillosos Y creo Os recordar Que es un 20% De descuento Así que Os lo dejo Por la cajita De descripción Y como último En lo que es Skincare Un protector solar Que me ha enamorado Que se me está gastando Y estoy temblando Porque tengo un montón Por gastar Quiero darme tiempo Para reponerlo Pero tengo la sensación De que no voy a poder Estar sin él Os estoy hablando De Every Single Day De Mina Tiene SPF 50 Es primer Y protector Tiene UVA UVB Tiene protección Contra la luz azul Que eso es súper importante Es mucho más completito Y contiene ácido Y alurónico Me parece Un protector solar Es cruelty free Vegano Vale Es cruelty free Y vegano Que lo sepáis Porque yo sé Que hay mucha gente Que luego me preguntáis Me parece Un protector solar Tan sumamente completo En todos los sentidos Creo que estoy Protegida Pues eso Tiene UVA UVB Para la luz azul Con lo cual Lo que os digo Pues mucho más completito Luego tiene Un tonito Verdoso Que siempre Nos va a venir Bien Para esas pequeñas Rojeces Pues las disimula Un pelín Yo que tengo rojeces Por aquí De hecho se ve Perfectamente Porque yo tampoco Es que le dé mucha importancia Ni me las ande Tapando A menos que haga Un maquillaje Pues para ir A un evento importante Pues la tengo La tengo Se ve Y no me importa Para nada Pero sí que siento Que las pequeñas rojeces Que tengo Cuando utilizo Este protector solar Lo que os digo Al tener Ese tonito verde Pues se disimulan Un pelín Como primer Funciona Para los poros Que bien lo hace Por supuesto Tengo otros primer Para poros Que me los difuminan Muchísimo más Pero es que Protector solar Primer La textura Increíble No me crea Brillos A lo largo del día Que eso tengo que tener cuidado Según con qué Protectores solares Y me parece Una pasada De producto Trae 50 mililitros Y creo recordar Que el precio Son 22 25 euros Una cosita así Que creo que es justo precio Para un protector solar Como este Que tiene un montón De características Así que súper favoritísimo Ya os digo Me queda súper nada Luego otro punto A favor que le doy Es que No lo voy a saber decir No sé Estoy bloqueada Y no sé Según tú Vas gastando producto Trae formato Y según tú Y según tú Vas gastando producto Esto se va ¿Sabéis? Lo veis Se va Apachurrando Y pues se aprovecha Muy bien Aunque yo de todas maneras Cuando ya No sale Lo corto Que algo queda siempre Por lo menos Para una vez o dos Y si no lo habéis probado Os lo recomiendo Muchísimo también No sé el tiempo que llevo Porque como estoy cortando Por la top No lo sé Vamos a empezar Con make up Y tengo Muchas cositas Las voy a sacar de la bolsa Las voy a ir metiendo Y así Pues no me enredo Voy a empezar Por primer Voy a intentar Ir en orden No os prometo nada Y como primer Tengo dos Dos que uso Pues casi a diario Si no uso uno Uso el otro Intento Como tengo Un montón De vez en cuando Coger otro Por aquello De ir gastando Tengo muchos Que me gustan Pero estos dos Sin estos dos No puedo vivir El primero Que os enseño Es el primer Corrector De Mercadona En el tono Lila Le han cambiado El formato Yo tengo este Que es el antiguo Ahora viene en tubito Pero el producto Es exactamente el mismo Lo he testeado En tienda Y es exactamente Igual Me parece Una pasada Si que es cierto Que con los poros Es que tampoco Nos indica Que sea para poros Con los poros Pues tengo otros Como el que os voy a enseñar Que lo hace Muchísimo mejor Pero deja la piel Tan bonita Que ha acabado Tan bonito Corrige ligeramente El tono de la piel Queda una piel Glow Jugosita De hecho Os tengo que decir Lo utilizo Tanto cuando Me pongo base Como hay veces Que por si solo O con protector solar Con color O sea Siempre Os lo he dicho En otras ocasiones Que haya salido En algún vídeo De favoritos Siempre que me lo pongo Me pregunta Alguien Isa Que tienes hoy En la piel Que la tienes preciosa Creo que vale 6 euros Lo que os digo Si estáis buscando Un primer Para poros Quizá no sea el vuestro Yo lo que hago Es que lo puedo combinar Hay días que no Porque ya os digo Yo tengo los poros Que le gritas Y haces eco Pero tampoco es una cosa Que me importe a mí Y hay días Pues que quiero ir Un poquito Más perfeccionada Y lo combino Me aplico este En todo el rostro Y después en la zona Donde tengo esos poros Pues me aplico Otro más específico Pero de verdad Es una verdadera pasada No siento tampoco Que saque brillos A lo largo del día Si que noto Que cuando le aplico Base de maquillaje Encima Pues alarga Un poquito Su duración No os voy a decir Que muchísimos Como otros que tengo Que aguantan muchísimo más Y puedes echarle Horas y horas Y horas Y horas A la base de maquillaje Y sigue intacta Pero también siento Que alarga un poquito La duración Así que me chifla Y me encanta Y otro Que me tiene En Me tiene En Que me tiene enamorada Es el Skin Trainer CC Blur De Kiko Yo lo tengo En el tono Dark Y lo tengo De la colección Del 25 aniversario Pero este producto Lo tenéis En el lineal fijo Con otro packaging Este ya os digo Fue una edición especial Que sacaron Salía un poquito Más económico Que el del lineal fijo Así que me traje este O sea ¿Cómo os digo yo esto? Esto es un filtro De Instagram Pero un filtro De Instagram Tiene Un poquito De tono La textura Del producto Es raruna Yo la primera vez Que lo probé En tienda Le dije a la chica Sara Pero esto es Y me dijo Si, si, si Es su textura Porque me De hecho Se me ha caído Pues lo voy a aprovechar Porque no voy a coger más Dame un segundo Ay Ay mis riñones Vale Es que Veis La textura Que es como Un poco Raruna Hasta que empiezas A trabajarla Se absorbe Perfectamente Pero perfectamente Ya os digo Tenéis tonos No sé cuántos Yo tengo El más oscuro Deja La piel Tan sumamente Suave Pero tan sumamente Suave Deja La deja Tan perfeccionada O sea Que trabajo hace Con los poros Que trabajo hace Con las finas líneas O sea Me parece Voy a ver Si os puedo enseñar Porque incluso A simple vista En la mano Se nota No sé si en cámara Lo vais a notar Pero yo Lo voy a intentar Bueno y con el tatuaje Tampoco es que No lo sé Yo no estoy viendo nada Pero veis Que es Que es Que es O sea Que bien lo hace De hecho Se me está terminando Y voy a ver si ahora Para las rebajas Lo repongo Porque me encanta Me encanta Así que es cierto Que este primer Lo utilizo Para esos días Que quiero Y pues eso Que voy a alguna cena O que voy Pues a algún sitio Que tengo que ir Un poquito Pues más O que me apetece a mí No que tenga que ir Que me apetece a mí Ir un poquito más cuca Tener la piel Pues eso Mucho más perfeccionada Que en el día a día Una fantasía Si no lo habéis probado O sea Me lo recomendó Una amiguina Que tengo en Kiko Trabajando Me dijo Isa De verdad Lo tienes que probar Es que es un filtro De Instagram Y efectivamente Le doy Toda la razón Vale Por donde seguimos Bueno Pues voy a seguir Pues no sé si Voy a Venga voy a seguir Por corrector Y como corrector Solo os voy a enseñar Uno Hay otros que tengo Que me gustan mucho Sí Bastantes Pero este Me ha quedado Loki Como dice Alma O sea Increíble Lo conocí por Mi compi Azahara De los secretos De Pandora A la hora de ir A comprarlo Me eché un poquito Para atrás Porque no tienen Creo que tienen Dos tonos Y dije No se me va a adaptar Para nada Os estoy hablando Del corrector Hidra Vital De Deli Plus Si no tenéis A ver Yo no tengo mucha oscuridad En la zona de la ojera Si tenéis mucha oscuridad Esto es un corrector Con una cobertura Muy bajita Pero que da Una luminosidad A la zona Te la queda Tan hidratada O sea Me parece Una verdadera Pasada Para el día A día O sea Increíble Pero increíble De hecho yo tenía Con este mismo concepto Un favorito Que era de Kiko De hecho creo que Cuando lo fueron a descatalogar Porque era de una colección Compré Dos o tres Porque ya os digo Era mi favorito Para el día a día Y este Lo ha desbancado Lo ha desbancado Por lo que os digo Súper ligerito Con una cobertura Bajita Muchísima iluminación En la zona Me hidrata O sea Me encanta Si no lo habéis probado De verdad Si estáis buscando Un corrector Para el día a día Que sea ligerito Para iluminar la zona Que sea hidratante No tenéis Mucho problema De verdad Que os va a encantar Y súper favorito Súper favorito Ya os digo De hecho es el único Que me he llevado A las vacaciones El único me refiero Para por el día Para por la noche Me llevé El de TAR Que luego no lo utilicé No he salido De noche Encantada Encantada Encantadísima De hecho No lleva mucho tiempo En mi colección Y Ya va estando Tocaillo Vale Por donde seguimos Bueno Pues Por donde sigo Vale Pues Voy a seguir Por Iluminadores Productos Versátiles Primer Iluminador Ya sabéis Lo que os voy a enseñar Y el primero Que os enseño Es el Hollywood Flawless Filter De charlos Tilbury Lo tengo En el formato Viaje Chiquitito Creo que es más Que suficiente Porque le estoy dando Muchísimo uso También os digo Como tengo Supuestos clones Ahí Pues este Lo dejo un poquito más Para esos momentos Más especiales Lo que os digo Con este formato Chiquitito Tengo más que suficiente No se pone malo Lo gasto Me compro otro Lo tengo En el tono ¿Dónde está el tono? Isa En el tono Es el Que es En el tono Fire ¿Vale? Que es el tono 2 Que es el más Viral Como iluminador Me parece Una fantasía Pero una fantasía Porque es Totalmente Lo que me gusta A mí A mí no me gusta Algo muy potentorro Algo que se me vea Desde 7 kilómetros Venir Yo Tanto para coloretes Como a mí me gustan Las cosas Muy muy sutiles Y me parece Preciosísimo Que jugosa Deja la mejilla Parece que te sale La luz del dentro De que tienes tu piel Sana Bonita Feliz O sea Me parece increíble Lo he mezclado También con alguna base Me lo he puesto También como Primer En ciertas zonas Y me parece Increíblemente Bonito 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 Y estoy Enamorada Lo quise coger A ver si era para tanto No es un producto Que sea especialmente barato Pero bueno Este formato viaje Tampoco es que sea No recuerdo No sé si unos 20 euros Una cosita así Y son 5,5 mililitros Que no me hagáis mucho caso Que no me acuerdo Que a lo mejor Eso estoy diciendo 20 y son 25 O son 17 Pero vamos Alrededor de unos 20 euros Con lo cual me parece Que justo Precio Para lo que me gusta Y lo bonito Que es Y como Aquel Pues vale Muchos dineros Han sacado 40 mil clones Estoy detrás Del Decatriz Que he visto Que mis compañeras Dicen Que es El más Clon El más Parecido Al de Charlotte Tilbury Yo tengo El Profilter De Technique Lo tengo En el tono Fire también Me encanta Y os digo lo mismo Me encanta Como primer Me encanta Para mezclar Con las bases Me encanta Simplemente Como iluminador Es cierto Que lo voy utilizando Así más Salteado Porque estoy terminando Uno de Revolution Pero me parece Una fantasía Por el precio que tiene Pero una verdadera Fantasía No sé Como serán Los otros tonos A mi ya os digo Que me gusta Este Os puedo decir Que es exactamente 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 Igual Pues hombre Yo tengo los dos Que es Una buena Alternativa Si no quieres Gastarte el dinero Del Hollywood Flores Filter Sí Pero que yo noto Que este Me gusta Un pelín Muchito más Pues también Pero que lo hace Muy bien Que lo hace muy bien Que me parece Un productazo Que está en favoritos Porque también Lo estoy utilizando Me gusta mucho Y pues Pues ahí está Y que os lo recomiendo Más cositas Vale Pues voy a seguir Con iluminador Iluminador Como tal Y se ha colado En mi vídeo De favoritos Se ha colado En mi corazón El Highlighter One De Technique En el tono Pink Si no recuerdo mal ¿Dónde tienes? Pink Magic Lo cogí Y yo jamás Pensaba Que un iluminador Rosado Me iba a gustar Tanto Lo llevo y puesto Lo cogí Para probarlo Lo cogí Porque no tengo Ningún iluminador Rosado En mi colección Porque no es Con lo que más Favorecida Me vea yo Que bonito es Que bonito Que da Cuando me hago Esos looks Más fríos O sea Me parece Increíble Esto es Un puntito más Que lo Bueno un puntito Bastante más Que los otros dos Que os acabo de enseñar Este Habrá gente que diga Bueno pues no es para tanto Para mi es un poco Muchito De hecho Me aplico Nada Dos gotitas Y rozo Con el aplicador Y luego lo difumino A mi normalmente Los productos líquidos Los productos en crema Tiendo mucho A difuminarlos Con el dedo Este me gusta más Si lo difumino Con la brochita Creo que se integra Un poquito mejor Que quiero algo más potente Porque es un look de noche O porque me apetece ese día Pues lo modulo Que se puede modular Perfectamente Hablo bien Isa Se puede modular Perfectamente Y le aplico Otra capita O incluso una tercera Encima Lo que os digo De poquito a poco Lo vas difuminando bien Se va integrando Perfectamente Pero me encanta Pero esto Brilla Brilla No tiene A ver Alguna partícula Tiene Pero es Jo Mirad que yo soy Muy 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 exquisita Con las partículas Y si que si le meto Bien el flash Si lo miro Bien mirado Me pongo exquisita Si que le veo algo Pero vamos Que es mínimo Pero mínimo O sea Mirad O sea Mirad como refleja O sea Es que me parece Que bonito es Que bonito es Y luego Tiene Para mi Una ventaja Lo he difuminado Quizá Lo he extendido Mucho en la mano Y no se si las luces Os lo van A comer Mira Por ahí creo que lo veis Mejor He puesto muy poquito Que tiene una ventaja Y es que ese tono Rosadito Una vez que lo integras Una vez que se difumina Como que se funde Muy bien con la piel Si que noto Que tiene Ese puntito Ese puntito Ese puntito Rosado Pero no es algo Que tú te veas aquí Una línea rosa Que ya os digo Que a mi no me gusta No me favorece Absolutamente nada Y este pues tiene El punto justo Así que por el precio Que tiene Que creo que son 1,99€ 2€ Y si lo cogeis En maquillalea Con algún código Se os queda En una vergüenza Vamos a pasar A bronceadores Y como bronceadores Los dos que no puedo Pasar sin ellos Y que me han encantado Uno acaba de llegar O sea esto es un poco De trampa Pero os lo tenía que enseñar Porque es producto De maquillaje Y producto de maquillaje Tampoco te hace falta Utilizarlo Para saber que es Un favoritísimo Del año Pero bueno Vamos a empezar Por el que lleva ya tiempo En mi colección Y es el Ultra Cream Bronzer En el tono Deep De Revolución Es un bronceador En crema Que bien Lo llevo hoy puesto Que bien se trabaja Que bien se integra A mi me gusta Un poquito más Con brocha Que con esponja Pero con esponja También lo hace Pero que muy bien O sea Me parece Lo utilizo Como brontorno Yo no me estoy Haciendo Lo que os digo A menos que sea Un maquillaje Un poquito más Exclusivo No me hago Contorno Y luego bronceador Simplemente hago El brontorno Que es Pues un ahorro De tiempo Me parece Súper bonito El color Porque no es nada Naranja Es un color ahí Que está Tiene Es neutro Si que es cierto Que le veo Que tiende Un poquito Quizás No es que es neutro Os iba a decir Tiende a lo mejor Ahí un poco más Al frío Que no sé Cómo lo vais a ver Me encanta Es oscurito Este A los pantalones Este bronceador Lo utilizo Cuando quiero Algo más potente Algo más marcado Lo que os digo No mueve para nada Lo que lleves debajo Se integra Y se funde Muy bien Con el resto De productos Pero es pigmentadito Tengo que ir Con una mano Muy ligerita También es que es un tono Pues el más oscuro que hay Creo que no hay Más oscuro Y tengo que ir Pues despacito Lo integro bien Puedo modularlo Pero ya os digo Lo utilizo cuando Quiero algo Que se vea Un poquito más Si aplicas La mínima cantidad También puedes hacer Algo un poquito Más discreto Pero bueno Yo tiendo a cogerlo Cuando quiero Que se vea Y este Que os voy a enseñar ahora Os lo enseñé En un hall De primar Porque es de primar Y me ha enamorado Maris Me ha enamorado Es el cream contour Como os digo De primar Solo había Este tono Es vegano Es cruelty free 13 mililitros Creo que eran 6 euros Y yo lo encontré Con etiqueta roja A 3 Y dije Bueno Los aché Había swatch Y dije Vamos a probarlo Desde que lo compré Para el día a día No uso otra cosa O sea No me gusta mucho Ya sabéis El tema de la esponja A mí que se quede ahí Eso Mojado Me da un poco de asco Pero bueno Es lo que hay Ya os dije Que se la iba a intentar quitar No he probado La verdad es que Pues ahí está Me gusta mucho Que viene este formato Para poder cerrarlo Y asegurarte De que no pierdes El producto Y lo que es La textura O sea Veis que es Un pelín Más clarito Para el día a día Me parece increíble Porque mirad Tú lo difuminas Bien difuminadito De hecho Escucharme Ha habido días De estas vacaciones Que iba con prisa Me lo he aplicado Y directamente con el dedo He hecho así O sea Mirad Mirad Es como Translúcido Te queda Como un halo De color Muy muy natural Que parece que estás Bronceadita Porque te ha dado el sol O sea Me parece Un productazo Me parece un producto Ligero Para nada Se siente pesado En la piel O sea Yo por qué no he descubierto Esto antes Porque Esto Yo creo que no es novedad Ya os digo Si es que lo compré Con etiqueta roja Con lo cual Debe llevar Un montón de tiempo Pero como en mi primal Hay veces que llegan las cosas Otras veces que llegan Tarde Ya en rebajas O sea Me ha encantado Si lo veis De hecho si voy Voy a coger No voy a decir un camión Porque tengo muchos bronceadores Pero por lo menos Otro más voy a coger Madre mía Como tengo los pantalones Vamos a acelerar un poquito Porque se nos escapa de las manos Colorete Y como colorete Tengo dos El primero Que os enseño Es este de Siglan Los coloretes estos de Siglan Ya sabéis que tengo varios Lo hacen muy muy bien Por el precio que tienen Pero este tono Este tono Este tono Yo lo compré Por el Tictus Es el Night Drive Se hizo como súper viral A mí este tipo de tonos Me parecen una fantasía Me lo cogí Si es que tengo que obligarme A no usarlo Porque estoy O sea Enamoradísima Mirad Mirad Qué bonito es Mirad Qué tono O sea Me parece un tono Tan sumamente divino Cuidado Porque es pigmentadico Si tenéis la piel Yo puedo ir sin mucho cuidado Porque como tengo la piel oscurita Pues me lo puedo permitir Pero si tenéis la piel clara Ojo Cuidado Porque pigmenta Yo me aplico Dos puntitos Y con eso tengo más que suficiente También os digo lo mismo A mí no me gustan las mejillas Rollo Heidi O sea Mirad Qué bonito es Creo que sobra decir Que este tipo de coloretes Pues se integran súper bien La textura que tienen Es una textura Muy muy ligerita Puedes integrarlo Tanto con los dedos Como con esponja Como con brocha Tienen una buena duración No es que digas Guau Yo si quisiese Que me durase Muchísimas más horas Lo sellaría Con un poquito De colorete en polvo encima Pero que tienen una duración Bastante Bastante buena Y que me parece Pues un productazo Por el precio que tiene Y es un súper favorito De el año Y otro Que es Quiero más colores Quiero más colores Pero es que es un poco caro Estoy detrás de un color Me tiene loca Y es el colorete De Rare Beauty Y yo lo tengo En el tono Word Lo habéis visto en favoritos 400 millones de veces Porque Qué bonito queda Qué mejilla Más bonita queda Creo Que os podría decir Que si tuviese que tirar Toda mi colección De coloretes Y solo Porque si me pudiese quedar Me quedaría con esto Por eso están En favoritos de año Si me dijeran Tira todo Si quédate con uno Creo que me quedaría con este Creo que me quedaría con este Ojo cuidado Muy pigmentado Pero muy pigmentado Mirad lo que os digo Yo tengo la piel muy oscura Y Como te pases un poco Luego tengo que pasar La esponjita Tengo que Tengo que Me las veo un poco Negras Para poder Quitar intensidad Porque Guau Como Pigmenta Igual Una textura Súper Súper Cremosita Deja la mejilla Muy muy jugosita Me gusta No No es Súper Glow Pero tampoco Es mate Está ahí A caballo Entre las dos cosas ¿Veis? Me gusta mucho La textura Se nota La calidad Del producto Ya habéis visto Lo que he puesto Y el tono Me parece Pues una fantasía Súper Súper bonito La duración Este cuando me lo pongo No lo sello Absolutamente Con ningún otro colorete Porque me parece Me parece Opacarlo Y aún así Puedo estar Todo el día Con él Y se ve Al final De la jornada Perfectamente Que las mejillas Si que han perdido Un poquito Después de 8 horas Pero se ve perfectamente O sea Vas a hecho con esto Apuesta segura Y que es un poquillo caro Bueno Pero merece la pena Vamos a seguir Por ojos Y por ojos Sin duda Ya sabéis Que va a salir La paleta de Alma Con corazón Porque Siempre que me decís Isa ¿Qué luz llevas En este vídeo? Si hace 3 o 4 5 días O una semana Que os lo subí Y no me acuerdo Sé que ha sido Con esta paleta Porque básicamente La utilizo El 95% De las veces Qué bonita es Qué cremosidad Tienen las sombras Qué bien Se difuminan Pero a la vez Qué bien Se integran Qué buena pigmentación No se pierden Unas con otras O sea Calidad corazona Que ya sabéis Qué corazón Tiene una calidad Increíble Y tenemos aquí Pues La esencia De Alma Que yo me identifico Mucho con ella Es una tía Que me parece Súper trabajadora Me parece una tía Súper guay Y me parece Que ha hecho Pues un trabajazo Yo no he tenido Un amarillo Que pigmenta en mi piel Nunca como pigmenta Este amarillo Luego la he hecho Creo que ya lo sabéis Seguramente La he hecho De tal manera Para que tú puedas Combinar los colores Tanto con el Del delante Como con el De detrás Hoy llevo El eyeliner Hecho Con pasión Y con amor Es que me parece Secreto Secreto es marrón Pero es moraz Pero es Dependiendo Con qué la combines Te tiende más A una cosa O más a otra O sea Fantasía De paleta Ya os digo El 95% De las veces Es que Es que Buena calidad Una selección De tonos Que me parece Increíble Porque tienes Para hacerte Look Un poquito más Subiditos Y tonos Para hacerte Un look más Para el día a día Más sobrio O sea Me parece Un acierto Y ya os digo La calidad Increíble Increíble Vamos con Polvos Para sellar Y polvos Para sellar Tengo dos Super favoritos De este año El primero Que os enseño Es el polvo Suelto De Siglan Es el Hydro Touch Refreshing Shading Power O powder Ya sabéis Powder Ya sabéis Mi inglés Pero bueno Intento Mejorar Poco a poco Son estos Que tienen Ese tono Rosadito Y son Unos polvos Que están hechos A base de agua Y son hidratantes Yo cuando Probé Por primera vez Estos polvos Me quedé Con el culo Vuelto Porque Es que no os puedo Explicar la sensación Son súper Refrescantes Pero súper Refrescantes Pero es que a la vez Yo los utilizo Con Puff O con Borla Como queráis Llamarlo Y es que tú Agarras producto Lo aplicas en el rostro Y es Os lo dije en un vídeo También Y es como que Sabéis Es que no tengo palabras Es justamente eso Lo que tú notas Aplicas y la piel Hace O sea Una cosa Una cosa Tan extraña Por supuesto No resecan Para nada La piel Me gusta muchísimo También como se comportan En la zona de la ojera Porque No me la resecan No tiende a cuartearme Luego el corrector O sea Me parece Si tenéis la piel seca Yo que tengo la piel Grasa Me encantan Yo creo que a vosotras Con la piel seca Si no utilizáis nunca polvos Y os gustaría Pero no os atrevéis Porque sella el maquillaje Pero sin acartonarlo Todo lo contrario Te deja ver El glow de los productos Que llevas debajo O sea Me parece Me parece un productazo Y no es para nada caro Y otro productazo Que si tuviera que quedarme Si tuviera que tirar Toda mi colección De polvos Para sellar Pues sería este Solo me pudiera quedar con uno Pues lógicamente Sería este Y es el de ¿Cómo se llama esto? Ay Es que no veo nada No veo nada Bueno Que son los polvos De la tita Carlota Es que no veo nada Es que está enano Porque yo tengo La mini talla Lo tengo en el tono Medium Que es el tono Dos Eh Estaba viendo De un 30 Y es 30 Meses Una vez Abierto Me lo compré Porque todo el mundo Hablaba Fantasía de él Y dije Isa Los tienes que probar Son Finos Pero Finos 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 A más No poder Siento que Trabaja muy bien En la zona De los poros Sellan el maquillaje Pero sin acartonarlo Me aguantan muy bien Los brillos A lo largo del día No matifica Las dosas Que me parece Que lo tienen Todo Lo tienen todo De hecho Le tengo ya Ondón Que me da mucha pena Ya veo El huequito Y cuando los tenga Que reponer Pues probablemente Reponga ya Los grandes Por lo que os digo Porque los tengo ahí Los utilizaría Todos los días Pero como son un poco caros Pues me da pena Como tengo muchos otros Pues los voy alternando Pero a ver si voy gastando Y me compro El grande Y Que no voy a utilizar Más Más que este Porque es una Maravilla Me quedan Dos productitos Y para labios Tengo muchas cositas Que me han gustado Durante el año Pero La que de verdad Me ha tocado la patata Ha sido El labial Se llama Os lo digo Tinder Tinder Lip Oil En el tono Happy De Rare Beauty Tengo Otro en mente Porque esto es Un poco caro también Si Pero Yo no tengo En mi colección Nada Que tenga Esta textura Es que es tan extraño Pero extraño Para bien Me explico Te lo aplicas Y Parece más Quizá Como Un labial Líquido De hecho Os tengo que ser sincera Y la primera vez Que me lo apliqué Dije Hasta que Tú haces así O esperas un poco Que se convierte En un aceite Un aceitito Con color Que deja Un acabado Te deja Los labios Jugositos Te deja Unos labios Me aguanta El labio hidratadito Un montón De rato Pero un montón De rato Si le aplicas Una segunda capa Subes un pelín La intensidad Del color Ya os digo Tengo pendiente Un tono Que hay más Es que no me acuerdo Ahora como se llama Que es Como Berenjena No lo encuentro Ya he ido dos veces A Sephora Y ninguna de las dos veces Lo he encontrado Pero me lo voy a Me lo voy a comprar Me lo voy a comprar Porque Guau Lo utilizo Y lo utilizo Y lo utilizo Os digo Me tengo que obligar A no utilizarlo Para ir gastando Cositas de la colección Es que me encanta Que morros Que a gustito Yo que sabéis Que tengo los labios Re sequillos Que De verdad Me compré estos productos Estos productos Que os estoy enseñando Un poquillo más De alta gama Me los compré Un poco recelosa Porque yo ya sabéis Que soy amante Del low cost Y pienso que En los productos low cost Podemos encontrar Productazos Pero Hosti Si que lo he notado Igual que lo he notado En este producto Que os voy a enseñar Que ya es el último Y que es caro también El all nighter De urban decay Este es Me compré primero El chiquitito Para probarlo Me encantó Y me he comprado El grande Y este Pues me lo quedo Y lo voy rellenando Para viaje Mirar Escucharme Tengo ganas De probar también El amarillito Que creo que es De vitamina C Pero es que me ha gustado Tanto este ¿Para qué? ¿Para qué? Tú te maquillas A las 8 de la mañana Y son las 12 de la noche Y te has aplicado Este producto Y tu maquillaje Está intacto Eso te lo dice la Isa O sea Yo no he visto Cosa igual Me aguanta muy bien El maquillaje Me aguanta muy bien Los brillos No siento la cara Tampoco A cartonar Me gusta Lo que es El pulverizador Creo que está bastante Se podría hacer Un poquito más fino Si cabe Pues se podría hacer Pero que vamos Que me voy a echar Llevo otro Pero No te la juegas No te la juegas Por supuesto No es un Spray Fijador Que yo use Para todos los días Tengo otros Tengo el de Mercadona Tengo otros Que son Pues un poquito más Pues eso Para el día a día Y este lo utilizo Pues para esos días Que necesito estar 10 o 12 horas Con el maquillaje Porque es que Es que Que fantasía es esta Que fantasía es esta Como se puede hacer Un producto que alargue Tantísimo la duración Increíble Hasta aquí el vídeo de hoy Sé que ha sido muy largo Pero Estos favoritos del año Pues se lo merecían Os mando Un saludo enorme Espero que lo hayáis disfrutado Dejadme en comentarios De estos productos Si opináis lo mismo que yo Si alguno de los que para mí Han sido favoritos Durante este año A vosotras no os gusta Absolutamente nada Ya sabéis que me gusta mucho El feedback Para saber que tal Se comportan en las pieles Que opinión tenéis vosotras Que gustos Así que nada Os leo por aquí Abajito Y os mando Un besazo enorme Chao Chau 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 Gracias por ver el video.